Y en Chorrillos, los delincuentes asaltan a los vehículos en movimiento y se llevan lo que pueden, al vuelo, literalmente. Aprovechan las zonas de tránsito lento, que es donde más actúan los delincuentes y desvalijan a los ocupantes. Han instalado cámaras de seguridad a ver si pueden controlar esta situación. Aprovechan que los vehículos disminuyen la velocidad para pasar el rompemuelle, para arrebatar las pertenencias de sus ocupantes. Es la calle Emilio Sandoval, en Chorrillos, donde estos delincuentes salen de los callejones directo a robar. Durante muchos años esta calle ha sido flagelada con el robo al paso. Entonces, una vez que se ha instalado la cámara, las incidencias han podido registrarse y finalmente sirven como medio de prueba para poder a estos delincuentes ponerlos a derecho. Una cámara de seguridad municipal capta el modo de operar de estos delincuentes, material que luego es facilitado a la policía para que capturen a los ladrones. Estamos en el moderno centro de control de operaciones del distrito de Chorrillos. El lugar donde se monitorean cámaras, tenemos hoy 73, en el próximo semestre vamos a tener 100 más. Por primera vez, la actual gestión municipal de Chorrillos muestra su centro de control de operación que funciona 24 por 7. En plena grabación fuimos testigos de una intervención. ¿Sin cámaras? ¿En dónde? ¿Qué pasó ahí? En este momento, en Guaylas con Matelini, PAC, cerca al PAC, defensor del monstruo. ¿Qué está pasando ahí? Sí, en este momento estamos verificando que en el camión de fiscalización... Son las de fiscalización. ¿Guaylas con dónde? ¿Guaylas con dónde? Guaylas con Marius con Matelini. Ya. Llegamos al lugar y vendedores ambulantes extranjeros se oponían que se lleven su mercadería. También los venezolanos aquí pagamos impuestos, los venezolanos pagamos alquiler, gracias a los venezolanos la economía de Perú ha avanzado. Este hombre de polo rosado que negaba su participación es el mismo que se ve en la cámara de seguridad agachándose a la altura de la llanta posterior del camión municipal y que termina desinflada. Todo captado por los ojos vigilantes de los operadores del centro de control. Al último día de septiembre de este año nosotros tenemos algo más de 19 mil intervenciones sustentadas. Esto hace que en este año, en comparación con el año pasado, hayamos avanzado en un menos 36% en lo que son incidencias delictivas. En esta lucha contra la delincuencia, el gerente de seguridad ciudadana de este distrito nos detalla que el vecino ya cuenta con el aplicativo gratuito Alerta Chorrillos. Es un aplicativo que se descarga de Play Store, con un solo toque de botón se puede resolver una situación crítica. Estamos observando un delito y lo que nosotros estamos haciendo es enviando una imagen al centro de control de operaciones del distrito de Chorrillos. Y ahí estamos, ahí justo hemos visto esa alerta. Un aplicativo al servicio de la ciudadanía fácil de operar. Chorrillos tiene proyectado para el 2020 llegar de 315 serenos a 440, con el apoyo de 31 camionetas y 40 motos. Hay que decirle también a la ciudadana venezolana que no por la presencia de los venezolanos es que la economía ha avanzado. Hay además una desaceleración en la economía en general por razones y factores que no vienen al caso. Pero si uno delinque, tiene que afrontar efectivamente esa circunstancia.